¿Alguna vez te has preguntado por qué se llama figura musical redonda? Se llama figura redonda porque es parecido a un redondo, porque es parecido a un círculo y en un compás simple esta redonda equivale a cuatro tiempos, ¿ok? Un, dos, tres, cuatro, gracias. ¿Se han preguntado por qué se llama figura musical blanca? Se llama blanca porque lleva la cabeza vacía por dentro, de ahí viene la figura blanca, ¿ok? Esta figura blanca en un compás simple equivale a dos tiempos, ¿no? Un, dos. En otras palabras, la figura blanca vale la mitad, la mitad de una figura redonda. ¿Alguna vez te has preguntado por qué se llama figura musical negra? Se llama figura negra porque lleva la cabeza pintada por dentro, ¿ok? Y en un compás simple esta figura negra equivale a un tiempo. Y si quieres aprender más sobre la teoría musical y quieres aprender a leer las partituras desde lo más básico o desde cero, te invito a que te suscribas a mi canal de YouTube que estoy con el mismo nombre, Profe Benny. Ahí estaré subiendo los videos, tutoriales 100% prácticos, ¿ok?